Miguel Zabat aceptó que este torneo para las Chivas del Guadalajara fue un completo desastre. Sin negar su culpa en esta difícil situación por la que atraviesa el equipo en la Liga MX, el delantero mexicano afirmó que hay que dejar el pasado atrás y empezar de nuevo otra vez. Zabat aseguró que todo el plantel es consciente de esta pesadilla y aunque esta temporada ya es historia, todavía hay mucho por hacer este año. El artillero azteca también comentó que si está en la lista de transferibles para la próxima temporada, lo asumirá con toda la madurez del caso.